La Selección Colombia Sub-17 llega a la competición con la necesidad de enmendar su última participación en el Suramericano de Ecuador, donde no alcanzó la clasificación al Mundial de México 2011. Todos estamos mentalizados, todos estamos en el mismo camino de ir al Mundial. Los juveniles debutarán nuevamente en el Suramericano de la categoría ante Paraguay, equipo al que venció 3 por 1 durante la última edición del certamen. Paraguay en divisiones menores es muy fuerte, se ha destacado por tener una gran condición física, trabaja muy bien la pelota aérea, hay que estar muy atentos en eso. Los jugadores tendrán como base de su juego ante los guaraníes la solidez en el medio campo. Siempre hay que guardar el orden sabiendo que juegan 4-4 y dejan dos delanteros arriba, siempre hay que guardar ese orden y estar con la cabeza de área, el 4-1 siempre guardando el orden. El primer paso para la Sub-17 será comenzar ganando para alcanzar un lugar a la ronda final y de ahí pensar en uno de los cuatro cupos disponibles para Emiratos Árabes 2013. ¡Gracias!